Esa es parte de la discusión, la tenemos en línea Gabriela Cerruti y quiero abundar un poco en detalle. Tenemos algo de humor de Stoppelman de los subtes también para más adelante, pero recordemos, Gabriela, muy buenos días, que la Cámara de Senadores va a debatir este miércoles en sesión el traspaso de la competencia y fiscalización del sistema de transporte público de pasajeros de Nación a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿cuál es la opinión de ustedes al respecto? ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenos días. Mirá, la verdad es que, escuchando recién el debate que presentabas, todos tienen algo de razón, digamos, y lo bueno de este debate, yo lo planteaba en una columna que se lo he publicado ayer en Tiempo Argentino, es que efectivamente, desde la Constitución del 94 en adelante, faltan muchas cosas por cumplirse para que se concrete la ansiada autonomía porteña, y gracias a Dios estamos en este momento, en este debate, por decisiones que ha impulsado este gobierno, un gobierno que tiene un signo político diferente al de la Ciudad de Buenos Aires, pero que ha decidido avanzar con aquellos temas de la autonomía que siempre, los que estuvimos en la Ciudad de Buenos Aires, los que trabajamos, los que hacemos política, los que legislamos, hemos pedido que se vayan concretando el traspaso del transporte, el traspaso de la justicia, el traspaso de todo aquello que la Constitución del 94, la Constitución de la Ciudad ponían en responsabilidad de la ciudad y que iba a tener que ir haciéndose paulatinamente y que nunca ningún gobierno quiso hacerlo porque no querían desprenderse de aquello que les daba más poder, les daba más recursos, digamos, o lo que fuera. La verdad es que yo creo que hay muchas discusiones, digamos, una tiene que ver con el traspaso de, por ejemplo, la Policía Federal o el traspaso de la Inspección General de Justicia o de la Justicia, que hay que hacerlo con una cantidad de convenios, una cantidad de leyes y que son traspasos que efectivamente requieren, como dice la Constitución Nacional, que sean con recursos, porque está traspasando personal que cobra sueldo, porque está traspasando sedes, digamos, que hay que mantener, etcétera, etcétera. Hay otros traspasos, como en el caso del transporte, que lo único que está traspasando es el control, es el control de una concesión, tanto en los colectivos como en los subterráneos. En realidad, la inversión la hace el gobierno de la ciudad, lo que vos tenés es una empresa concesionaria a la que hay que controlar, que es lo que en este momento estaba, por alguna vieja decisión de Grosso y de Menem, efectivamente, en el Poder Nacional, y que Macri acepta que se lo traspasen en ese acta que firma, sin ninguna duda, Néstor Pichet tiene razón, no hay ninguna duda, hay un acta firmada por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde acepta el traspaso de los subterráneos, y ahora que está en discusión también en el Congreso el traspaso de los colectivos, lo que le está traspasando la nación a la ciudad es la potestad de las líneas, de por dónde van, o sea, el jefe de gobierno de la ciudad tiene que poder decidir por dónde pasan los colectivos. Hemos tenido problemas, situaciones en las cuales, por ejemplo, en el casco histórico, que pasa una línea de colectivos en frente de una iglesia, le hace mal a los cimientos, y no se puede cambiar porque esto no depende de la ciudad sino del gobierno nacional, o sea, no tiene ninguna lógica que hoy Macri no quiera hacerse cargo de una decisión que siempre hemos reclamado a los porteños, que es poder manejar el transporte de la ciudad de Buenos Aires. Me quedé sin tiempo, pero es muy interesante todo lo que ha dicho Gabriela Serruti sobre el traspaso del subte. Decía, me quedé sin tiempo para un título de hoy de Página 12, mano dura en las escuelas de gestión estatal. Me gustaría por lo menos hacer una pequeña referencia al tema, Gabriela. Te comento muy cortito, vos sabés que estamos frente a un problema serio, que es el cierre de cursos en todo lo que es la zona norte y centro de la ciudad de Buenos Aires por parte del Ministerio de Educación, a mí me preocupa mucho el tema de fondo, que es que el Ministerio de Educación dice que se cierran cursos porque no hay alumnos y porque no hay docentes, lo cual me pregunto, estamos frente a un vaciamiento de la educación pública, si no hay alumnos y no hay docentes, incentivemos para que haya más alumnos o más docentes o veamos cuál es el problema. Pero lo que hoy se suma a esta discusión es que la persona que está haciendo todos estos cierres y esto que yo considero que es un vaciamiento de la escuela pública, es una persona que viene del business de la educación privada, de la educación privada católica, que es miembro cercano de todo lo que es la jerarquía del episcopado, que tiene un programa de Radio Comarco y que lo que es más grave para todos los que tenemos hijos en la escuela pública es que, por otra parte, también fue miembro de la fundación Felices los Niños, de aquella fundación tan recordada del Padre Graci, que termina en la causa judicial por la cual el Padre Graci se encuentra cumpliendo prisión. Y la verdad es que todo esto fue ocultado cuando fue designado este funcionario, que es nada más ni nada menos que el director de gestión estatal de escuelas públicas en la ciudad de Buenos Aires, una persona que evidentemente tiene mucho más que ver con las escuelas privadas, cuyo crecimiento en la ciudad es exponencial y los subsidios que se le dan a la escuela privada también están creciendo muchísimo en el mismo momento en el que el ministro decide cerrar cursos de la escuela pública. Está en la etapa de Página 12 de hoy, me llamó la atención este título, Mano dura en las escuelas de gestión estatal, haciendo referencia justamente a este funcionario Maximiliano Gullmanelli. De ahí la pregunta. Muchas gracias, Gabriela Cerruti. Gracias por ese modo, Arturo. Buenos días. Gracias.